En medio de la cuarentena nacional, jóvenes cordobeses crearon una cabina de desinfección para que los ciudadanos se sometan a una limpieza antes y después de su ingreso. La iniciativa busca hacerle frente al COVID-19. Covaxinú es el nombre del proyecto diseñado y producido en tiempo récord por los jóvenes Kevin Banda, Jorge Paternina, Osvaldo Rivero, Eduard Chawi, Alfredo Barrios y Víctor Garrido, quienes fueron apoyados por la Fundación Inolab, Empresas Monterianas, la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de Montería. De acuerdo con los jóvenes, la cabina llegará a universidades, al comercio, edificios y conjuntos cerrados, escuelas y todos los lugares con afluencia de personas y sitios con alta probabilidad de propagación. Esta cabina de desinfección se diseñó con los mejores materiales y estándares para que se utilice con toda seguridad y confianza por los cordobeses. Las personas solo deberán activar un sensor de movimiento y automáticamente se activa un sistema de aspersión que cubre a la persona dentro de la cabina. Esta sustancia lo que hace es eliminar la cava protectora del virus y este muere inmediatamente, sostuvo Alfredo Barrios, uno de los creadores del proyecto. La invención fue presentada ante el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, quien buscará hacer un primer pedido de 30 cabinas para donar una a cada municipio del departamento.